Atrapemos al tiburón Sonomaly. Aguarde. ¡Ese es un pez Sonomaly y se llama Splindly Boo! ¿Vendrás al bote? ¿Pero dónde está el tiburón? Voy bajando. ¡Oh, vi un pez! Sí, sí, ese es un pez Sonomaly, ¿cierto? Aunque es un pez muy raro. Y ha mordido mi anzuelo. ¡Jejeje! ¿Vendrás conmigo, amigo? Pescaré a todos los peces Sonomaly para atrapar al tiburón. ¿Pez gato? No lo creo. Otro más al bote. Volvemos para pescar otro pez Sonomaly. ¡Uh! Como este de aquí. ¡Wow! ¡Te ves raro, hey! Y mordió el anzuelo. ¡Wow, wow, 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 wow! Veo más peces. ¡Miren eso! Hay un montón de peces Sonomaly. Sigamos. Su nombre es Chaser y cuesta 180 mil. Es un pez muy costoso. De vuelta al agua. Sí, y aquí hay uno. Tendré cuidado de no atrapar un pez aburrido. No, no, no. Quiero atrapar a este pez Sonomaly. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Se comió al otro pez? Tendré que dejarlo ir porque ya tengo uno igual Vamos, hey, gruñón Bajaré por aquí, vamos, cómete a este pez Sí, lo hizo, increíble Hemos capturado a otro pez que se llama Piznot Es un nombre muy raro Continuemos, hay muchos más Como pueden ver, aquí hay uno nuevo ¿Era el tiburón? Chicos, ¿lo era? Cielos, creo haberlo visto Santo cielo, nada debajo de nosotros Vaya, es alucinante Debo atraparlo Debo atraparlo, veamos No sé qué significa, pero adelante Otro monstruo al bote Aguarden, veo otro por aquí ¿Qué es eso? Creo que es el conejo ¿Sabes algo, conejo? Ven conmigo Voy a bajar para ver si encontramos al tiburón Sí, ese es el tiburón Y ya quiero atraparlo Hey, ves, monstruo, observa Tengo a un monstruo de Sunomaly Pero este no es mi favorito Así que lo subiremos al bote Se llama Munch Munch Me gusta su nombre, Munch Munch Pez monstruo, ven conmigo Veo en el radar ¿Qué es eso? Santo cielo Ha mordido al pez monstruo Parece un monstruo Demoníaco Pero no es el tiburón Su keeper Lo que haremos será lanzar este al agua Con una carnada deliciosa Así es Bien, ¿dónde está? Ya a ese lo atrapamos Y a este también Quiero atrapar al monstruo demoníaco Allí está, allí está Ven aquí, amigo Te veo Sé que me viste Vamos ¿A dónde vas? Se esconde detrás de esos peces No quiero atrapar a esos Hey, lo tenemos Muy bien Oh, oh, oh Santo cielo Ya quiero ver cómo se llama ¿Será su keeper malvado? Su keeper malvado Al bote Y de vuelta al aire ¿Quiere decir que hay un su keeper sagrado? Y algo en el radar Y es este monstruo de aquí Ja, ja ¿Cómo estás, amigo? ¡Ah! Es ese raro cabeza de pepino Bien, hombre, cabeza de pepino Ya pronto veremos cuál es tu nombre Y veremos cuánto cuestas Aguarden, 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 aguarden ¿Qué rayos es eso? ¿Era eso un arma? Bien, su nombre es Slumber Chunk Para mí es el hombre cabeza de pepino Wow, ¿pero qué es esto? Creo que es el arma Miren, es el arma 50 mil dólares Y hay que encontrar la bombilla que va adentro Creo que vi otra arma Pero ya no quiero atraparla Deja de perseguirme ¡Oh! Allá va un monstruo genial Es el monstruo gato Increíble Como verán, su nombre es Weasel Cat Vaya, me encanta Volvemos abajo Porque veo algo en el radar Que se ve ¡Oh, no! Se ve aterrador ¿O qué? No lo quiero ¡Wow, wow, wow, wow! El mono Acabo de ver al mono, chicos Chompe Largo de aquí, viejo Quiero atrapar a ese mono No quiero a este Vamos, mono Ven aquí No, no Largo, pez gruñón No, está bien Mono, cómelo ¡Sí, lo hizo! Vaya, ¿ella es tu novia? Bien, veamos cómo te llamas Grumble algo ¡Qué monstruos más raros! Continuemos Veo algo muy grande por aquí Vamos, ve bajando No, no quiero este ¡Oh! Hay demasiados Aguarden Ese debe ser el Zook Hiper Sagrado ¡Wow! ¡Ese pez es enorme! ¿Lo han visto? Chicos, el Zook Hiper Malvado era enorme Pero este, el Zook Hiper... ¿Dios? Es pequeñito Ya hemos capturado a 12 peces ¡Continuemos! Hemos capturado... ¡Wow! Eso sí que fue una pesca rápida ¡Récord mundial de pesca, chicos! Y este se llama Rat Snitch ¡Oh! ¿Es un roedor? No me lo esperaba Pero el monstruo número 13 En el bote Ahora quiero atrapar No a este Es el último que quiero atrapar Y tampoco quiero a otro Zook Hiper Quiero al Grandulón ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Allá está? ¡Allí está! ¿Qué? ¿Mordió a mi pez? ¿Cómo se supone que... No, 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 no ¡Quería a este! Zook Hiper Debes largarte, amigo Lo que haremos será tomar un pez gruñón Convertirlo en carnada Y ahora debería atraer al pez enorme Por aquí... ¡No! ¿Qué estás haciendo? Bien, este pez Zoonomaly es difícil de capturar Pero no me detendré Soy el mejor pescador del mundo En el mundo entero Así es ¡Muérdelo! ¡Oh! ¡Sabía que lo haríamos! ¡Jejejeje! ¡Oh! ¿Ven esa cosa verde en sus dientes? ¡Una! ¡Es asqueroso! Se llama The Vacuum ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es genial! Iremos a lo más profundo, chicos Creo que vi un monstruo Por... Aguarden Eso no es un monstruo Es una bombilla ¡Ey! ¿Recuerdan el arma que atrapamos? Pues necesitaba una bombilla Aunque esta bombilla no sirve para nada ¡No va a funcionar! ¡Oh! Aguarden un minuto ¿Qué es eso? ¡Hola! No va a funcionar Aquí dice bombilla averiada Y aún así vale dos dólares ¡Ey! Pero vimos a un raro zookeeper verde ¿Qué fue eso? Creo haberlo visto por aquí No, no, no Solo veo peces normales Y no estaba tan profundo Veamos, ¿dónde está ese zookeeper? Chicos, ustedes también lo vieron, ¿cierto? Gruñón Llegaremos al fondo de esto Literalmente Porque vamos al fondo ¡Oh! Encontré algo ¡Wow! ¡Oh! ¡Es el camello! ¡Sí! Vaya, esto es divertido Aunque se ve un poco triste ¿Eh? ¿Por qué estás triste, amigo? ¿Saben? Hay que encontrar el sombrero No, no el sombrero Al zookeeper Oh, se fue la luz Eso no es bueno Bien, no veo al zookeeper verde Veamos cómo se llama este animal ¿Mosquito triste? Oh, ¿por qué está triste? ¿Bote lleno? Vender todo Seguimos Sé que vi a un zookeeper por aquí Lo he visto con mis propios ojos ¡Oh! El tiburón Pero aún no puedo atraparlo ¿Ya tengo ese? No, 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 no No quiero ese No quiero ese Quiero a ese zookeeper verde ¡Oh! Ese era verde Pensé que era él ¡No! Era solo el cabeza de pepino Vaya, hay muchos de estos ¡Ey! Vi uno en el radar ¡Don, don, 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 don ¿Y? ¿Otra vez el pepino? ¡Largo! ¡Ey! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Es él! ¿Qué es eso? Parecen flores No había visto uno parecido ¡Oh! Vaya, este es un zookeeper fantástico ¿Se llama tierra? ¡Oh! Sigamos Bajaré hasta el fondo A las cavernas Ese, acabo de ver un monstruo ¿Qué? ¿Qué haces en esta cueva? A ti ya te atrapamos No, no muerdas mi carnada No muerdas mi anzuelo ¿Me oyes? ¡Largo! No puedo creer que vivan en las cavernas Encontré algo ¡Ey! Una bombilla Pero esta parece funcionar ¡Uh! Justo lo que necesitaba Esto nos ayudará a capturar al gran tiburón ¿Este cuesta más de dos dólares? ¿Un millón? Ah, es una bombilla muy costosa ¿Acaso veo a un pececito? ¿Está por aquí? ¿Aquí está? ¡Hola! ¿Es el elefante? ¡Oh! ¡Se ve aterrador! ¿Es el monstruo elefante, cierto? ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Qué belleza! Debe valer mucho dinero Creo haber visto otro en el escáner ¡Oh! Es solo el hombre pepino Pero este elefante es fantástico ¡De mis favoritos! ¡Wow! ¡Allá va el tiburón! Solo hay que atrapar uno más antes de atrapar al tiburón ¡Vaya! Ya estoy listo ¿Cómo te llamas? ¡Clunkers! ¡Oh! ¡De acuerdo! Creo que veo un monstruo por aquí ¿Ya lo atrapamos? ¡Se parece mucho a otro monstruo! Veamos cómo se llama ¡Stumper! De hecho, es un monstruo nuevo, ¿cierto? Y subirá al bote ¡Perfecto! ¡Uno más a la colección! ¡Wow! ¡No es el tiburón! ¿Qué es eso? ¡Un pez gigante apareció de la nada! ¡Wow! ¿Qué son esos? ¡De vuelta a las cavernas! ¡No, no, no! ¡No quiero atrapar ninguno de esos! ¡Estoy en la cueva equivocada! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Veo algo! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡No es un monstruo que se vea mucho! ¡Es uno muy raro! ¡Es decir que puede ser uno secreto! ¡Ya veremos cómo se llama! Aunque esos nombres son un poco extraños ¡Pero qué más da! ¡Bien amigo! ¡Veamos cómo te llamas! ¡Veamos cuánto cuestas! ¡Para luego ir a la cueva correcta y conseguir a otro zookeeper! ¡El mejor de todos! ¡Este se llama Hawk Sick! ¡Oh no! ¡Si te abraza te enfermas! ¡No! ¡Ya no quiero esa arma! ¡He visto a un nuevo monstruo! ¡Wow! ¡¿Qué es eso?! ¡Aguarden! ¡Oh! ¡Parece un zookeeper eléctrico! ¡Increíble! Tenemos el verde ¡Aguarden! ¡Vi un monstruo! ¡Vi un monstruo en el radar! ¡Hay que ir a esta cueva chicos! ¡Pescamos a un zookeeper que era verde! ¡Era tierra! ¿Y ahora este es brillante? ¡Oh muy bien! ¡Me gusta! ¡Es como un zookeeper elemental! ¡Así que debe haber uno de agua y otro de fuego! ¡Vean! ¡Electrizante! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Me pareció ver a un monstruo nuevo nadando por aquí! ¡Son las bombillas averiadas! ¡Pero no importa! ¿Por qué iremos a las cavernas? ¡Me pareció ver algo en el radar y se está ocultando por aquí! ¡Y es muy difícil de capturar! ¡Veamos qué puedo hacer! ¡Pensé que estaba por aquí! ¡Ey! ¡Creo que lo vi! ¡Creo que lo vi! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Vaya chicos! ¡Debe ser el zookeeper de agua! ¡Así que debe haber uno de fuego en algún lugar! ¡O ese era el malvado! ¡Mmm! ¡Ahora no estoy tan seguro! ¡Bien chicos! ¡Llegaremos al fondo de esto! ¡Literalmente! ¡Oh! ¡Cuidado con el pez zombie! ¡Miren! ¡Se ve algo transparente abajo! ¡Y es de agua! ¡Vaya! ¡Y es barato! ¡Bien zookeeper de agua! ¡A bordo! ¿Creen que ya pueda atrapar al tiburón? ¿Dónde está? ¡Ese no es un tiburón! ¡Lo veo en el radar! ¡Ven aquí! ¿El tiburón come carnadas vivas? ¡Bien! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Pero no se sincroniza! ¡Aquí está! ¡Pez mostaza! ¡Bajando y ¡Wow! ¡Y lo atrapamos! ¡Y cuesta 10 millones de dólares! ¡Chicos! ¡Ven los videos en pantalla! ¡Allá nos vemos!